Siento una angustia en mi corazón Una tristeza que no es normal Siento tan lejos tu amor Señor Dime dónde estás, dime dónde estás A qué hora Señor te puedo encontrar Tal como soy, estoy ante ti Con la esperanza y toda la fe De que tu Señor me perdonara De que tu Señor me perdonara De que tu Señor me perdonara Reconozco Señor fallé La oscuridad me ha visto llorar Y el cielo también Me ha huido a mí Ayúdame y también perdóname Tal como soy, estoy ante ti Con la esperanza y toda la fe De que tu Señor me perdonara De que tu Señor me perdonara De que tu Señor me perdonara Gracias.